Hola amigos de Íconos TV, soy Denise Aldana y Helen Ventura y estas son las 4 del día. Gloria Trevi demostró que sigue luciendo muy joven y que además conserva la misma figura estilizada con la que se hizo famosa posando con un sexy leotardo, que de inmediato causó sensación entre sus seguidores. Gabriel Soto pidió que no sigan atacándolo a él y a su nueva novia, quien se ha llevado la peor parte, pues la acusan de robar maridos y ha sido objeto de serios insultos. Kevin Hart es consciente de que tiene mucho por lo que estarle agradecido a la madre de su hijo y ha dicho abiertamente que aplaude la valentía de su mujer al perdonarle una infidelidad. Naomi Campbell comentó que Kaia Gerber le parece una chica encantadora y con una madurez digna de admiración. También dijo que es muy adorable y que se siente muy orgullosa de ella.